Cletofílicas y cletofílicos del mundo, yo soy Juan Pablo Ramos y les doy la bienvenida al episodio número 7 de la versión podcast de Cletofilia.com, donde amamos lo que a ti te mueve. El próximo Foro Mundial de la Bicicleta será desde una ciudad que no es capital, como ha ocurrido en casi todas las ediciones anteriores, y se organiza de manera colaborativa entre los grupos miembros de la red nacional Argentina en Bici. A diferencia de otras ocasiones donde un solo grupo, el de la ciudad sede, se encarga de organizar el encuentro, la décima edición se está gestando desde una coordinación a nivel nacional. Los grupos que forman parte de la red Argentina en Bici son los encargados de poner todas las piezas en orden para recibir el encuentro. La décima edición del FMV se espera con ansias. Es el décimo aniversario de este encuentro y el regreso del foro a un formato presencial, luego de que el año pasado, con sede en Nepal, todo fuera virtual a causa de la pandemia por COVID-19. Si bien Rosario no es la capital del país, es la tercera ciudad más poblada de Argentina y una de las más activas económicamente. Al principio, como contó Jimena, no tenían claro qué ciudad proponer como sede, pues en la red Argentina en Bici hay grupos de 14 provincias, que son el equivalente a los estados en México. Bueno, en realidad teníamos muchas ganas de traer un foro a Argentina y no sabíamos muy bien qué ciudad proponer. Siempre estuvo Rosario como una de las preferidas, pero bueno, se barajaron varias ciudades porque lo queríamos hacer desde Argentina en Bici. En Argentina en Bici estábamos como en 14 ciudades o más, 14 provincias más ciudades todavía. Pero lo que nos interesó de Rosario es que no era una ciudad capital y los últimos foros fueron ciudades capitales. Casi todos los foros, de hecho, fueron ciudades capitales. Ciudad de México, Lima, Santiago de Chile. Bueno, si te pones a hacer memoria para atrás, hay un montón de ciudades capitales. Eso me parecía re interesante poder plantear como otra dinámica, ¿no? Porque muchas personas viven en ciudades que no son capitales, que tienen otras problemáticas, otras dinámicas, y nos parecía que puede ser interesante plantearlo también desde ese lugar y no tan mega ciudad como Ciudad de México o Buenos Aires. Así que esa fue una de las razones y además porque Rosario tiene mucha historia y cultura en torno a la bicicleta. Santa Fensi tiene mucha relación a la bici y la ciudad de Rosario está muy preparada para eso. Otro de los puntos a favor es que también tienen un sistema de bicicletas públicas y nos parecía crucial que la gente que viniera de Argentina al foro tuviera una bicicleta para moverse en la ciudad. Entonces fueron todas cositas que fueron sumando, que hicieron, bueno, que Rosario sea la cel elegida para postular y, bueno, se fue ganando con Rosario. La mirada permanente de las ciudades pequeñas o medias hacia las capitales puede resultar en que las primeras no vean el potencial que tienen para resolver sus problemas propios. Yamila nos cuenta que la participación de grupos de diversas ciudades enriquece la visión de este foro mundial de la bicicleta. La Argentina cuenta que es mucho que Ciudad de Buenos Aires, que es la capital del país, todo lo que se inicia ahí o lo que sucede ahí, desde activismo o lo que hacen los gobiernos para transformar las ciudades, es mirado por el resto del país, como un ejemplo fuerte, digamos. Entonces, las otras ciudades que no somos de la capital del país, yo estoy en una ciudad que está a 150 kilómetros de Rosario y tiene la mitad de habitantes de Rosario, 500 mil habitantes. Y acá, por ejemplo, el activismo es ser fuerte, hay varias organizaciones ciclistas, pero el impacto que tienen en la ciudad no sé si es grande, no sé si es tan masivo como sucede en Buenos Aires. Por ejemplo, me doy cuenta de estas cosas cuando se organiza una masa crítica. No sé, acá la convocatoria tiene que ser planificada varios días antes, hacer un esfuerzo grande en discusión, digamos, para que se sumen gente. Y en Buenos Aires, la convocatoria siempre es masiva, sin mucho aviso, o sea, es como que tiene otra repercusión, todo lo que sucede ahí. Imagino que por la densidad poblacional, puede ser un factor, pero también por el protagonismo que tiene respecto de todo el país, que todo el país está como mirando lo que sucede ahí. La organización de un encuentro de esta magnitud no es cosa sencilla. Casi todos los países han experimentado tensiones entre los grupos ciclistas y entre toda la organización, muchas veces ocasionando fracturas, pero también mucho aprendizaje. Al respecto, Yamila Riego nos cuenta con qué retos se están enfrentando al organizar un foro mundial desde una red nacional y en medio de una pandemia. Bueno, a cualquier reto que sacrae los foros mundiales en su organización, sumar es que tuvimos el año más raro de nuestra vida, o sea, por la pandemia. Así que todo eso complejizó cualquier cosa que nos hayamos imaginado. Pero bueno, yo creo que el reto sigue siendo el que siempre tuvimos, bueno, después dime, no sé si vos coincidís o querés decir otra cosa, pero me parece que en Argentina en mí siempre el reto fue esto de trabajar en redes de manera federal, con la multiplicidad de representaciones de distintas ciudades. Este es un reto que el foro también continúa, porque las personas que estamos organizando no somos todas de Rosario, no somos todas de una sola organización, somos de distintas ciudades del país. Y lo que nos une es pertenecer un poco a Argentina en Bici, pero incluso se están fumando personas que no pertenecen a Argentina en Bici, que están interesadas en fumar de algún modo, que puedan hacerlo desde sus localidades, por ahora de manera virtual. Ese es un reto, digamos, que la constancia de esas personas que sigan estando, digamos, a través de todo el proceso de organización. Y, bueno, atender, por ejemplo, distintas realidades también, hay personas que trabajan, que tienen índices, por ahí tener en cuenta distintas realidades, porque todas las personas no disponen 100% del tiempo para dedicarle a esto, entonces tratar de concentrar horarios de reunión, aceptar esas cuestiones ahí en la diversidad. Sí, creo que ahí fue, bueno, de hecho en esta entrevista estamos dos personas que no somos ni siquiera de Rosario. Pero funcionamos así también, la idea es poder no sobrecargar a veces a la gente de Rosario, que al fin y al cabo también tienen muchísimo trabajo, por zonas locales, pero eso no quita de que las personas que están en otras ciudades hagan un montón de cosas, como el caso de Yami, que está trabajando un montón por este foro. Y lo que quería agregar es que también tuvimos como la escuela o el aprendizaje de los tres foros nacionales, los tres foros nacionales los hicimos desde la red y participaron en esta organización muchas ciudades. Incluso antes de existir la pandemia ya trabajábamos con formato de reuniones virtuales, porque era la única forma, digamos, de poder organizarlo. Así que eso nos dio como mucha práctica, un gran aprendizaje para hacerlo de una forma virtual, digamos, que la organización es casi un gran porcentaje virtual. Y eso permite que sea federal, ¿no? También que participe todo el país. Y otros países que están participando, personas que no viven en Argentina y que quieren también colaborar con el foro, como el caso de Brasil, Colombia. Bueno, no, esas personas que estaban interesadas, ya sabíamos que estaban interesadas, entonces fue como charlas y decirle, bueno, ustedes tienen experiencia de conocimiento, trabajamos en esta comisión y la virtualidad nos permite eso, de poder trabajar desde otros países. Después hay otras comisiones donde hay personas de otras nacionalidades que también se fueron formando y se fueron interesando en el trabajo. Al margen, que bueno, por ahí también se puede decir un poco más de eso, que lanzamos también una convocatoria de voluntariado, donde las personas se pueden fumar, ¿no? No importa dónde vivan, quieren colaborar con el foro, pueden hacerlo en esta instancia de organización, no solo como participantes. El tema de la inclusión no se queda fuera de esta edición, por ello se han creado tres ejes que estarán presentes en todas las comisiones de la organización del foro. En todas las comisiones habrá al menos una persona que vigila el cumplimiento de estos tres ejes. Sobre esto nos comparte Yamila. Siempre estuvo, digamos, desde los inicios la idea de hacer un foro con perspectiva de género, lo venimos aplicando también en los foros artesinos y, bueno, especialmente para este, hay una comisión que se creó que se llama Equipos de Género. Son tres equipos que son transversales, es decir, que no son comisiones que trabajan por separado, sino que revistan la actividad de todas las comisiones, digamos. Y la idea es que las compongan al menos una persona de cada equipo o que por lo menos tenga un representante dentro de esas áreas transversales para, bueno, verificar y velar porque la perspectiva de género, la existencia universal siempre esté en todo el lado. A ver, en los foros argentinos, la aplicación directa de estas cuestiones, o sea, de la perspectiva de género, era, por ejemplo, revisar que la cantidad de ponentes, las personas que iban a exponer o a compartir actividades, bueno, que haya paridad o que haya, por lo menos, mayoría de mujeres y personas de género occidente, y no varones, o sea, no mayoría varones, evitar que todas las actividades que en las redes haya paneles solo de hombres, sino que siempre haya o que sea uno un ser, o alguna persona de diferente, o el incidente de cada actividad. Bueno, después, respecto de la perspectiva de género, también siempre nos importó cuidar que los espacios puedan ser accesibles para personas que tienen a cargo un ser, niñez, que no por ser madre o padre tengan que perderse las actividades, sino que, bueno, hay espacios de cuidado para que los niños puedan estar dentro de las mismas actividades. No, en realidad es como planificar al revés, digamos, considerando que van a estar, que, bueno, si te admiten distintas funciones, si hay un bebé historiano, por ejemplo, o lo que sea, digamos, es como una convivencia que apela a esa convivencia para que puedan participar realmente de las actividades. La comisión, el equipo que me faltaba, que es tan personal también, es Ciencias y Juventudes, que son los tres equipos tan personales, que sería Sociedad Universal, Géneros y Ciencias y Juventudes, que especialmente generamos este equipo para estas cuestiones, para que puedan ser parte también o hacer con protagonismo de las actividades. Por ejemplo, que hasta niños se puedan plantear actividades o, en el foro, o exponer un tema, digamos, para evitar que todas las actividades terminen siendo adulto-péntricas, que, por ejemplo, haya paneles en donde se deciden sobre la educación fial infantil y son Ciencias y Juventudes hablando sobre eso y, digamos, considerar cuáles son las necesidades de la bicicleta reales de las actividades. Con el aprendizaje de la Red Argentina en Bici de realizar tres foros nacionales a distancia más la lección que nos ha dejado la pandemia, este foro mundial de la bicicleta tendrá una fuerte discusión por internet. Así que no será necesario viajar hasta Rosario para escuchar todas las ponencias. Lo que decía Jimé hoy, que lo comentó brevemente y que también viene siendo una pregunta que ha sido bastante a través de los contactos de las redes sociales, es si el foro va a ser presencial o virtual. La idea, por ahora, es hacer un evento que contemple las dos opciones. La presencialidad, por ahora, estará sujeta a que la pandemia, digamos, no tenga un pico extremo de casos, que acá el país actualmente está en distanciamiento preventivo obligatorio, no hay cuarentena ni aislamiento, no estamos encerrados en las casas. Podemos hacer actividades con protocolos, con distanciamiento, así que esa es la idea, hacer las actividades de este modo. Pero también tomar el aprendizaje del año pasado, que, bueno, supimos hacer un montón de cosas de manera virtual y que eso permite que personas que no puedan viajar participen igual. Así que la idea es hacerlo híbrido, le decimos, entre la presencialidad y la virtualidad. Sí, yo quiero agregar que más allá de la pandemia, hay muchas personas que de repente no pueden viajar, o copiar un viaje, o no pueden viajar por tema de trabajo, de cuidado, lo que sea. Entonces, creo que también una forma de democratizar el foro es ofreciendo la posibilidad de que lo puedan asistir de manera virtual. Yo creo que un gran avance fue en Ecuador cuando se hicieron transmisiones en vivo, que fue como algo que no se había hecho hasta ahora, una transmisión completa, de hecho vos entras al Facebook del foro mundial y tienes transmisiones de tablas, de transmisiones de la asamblea, de muy buena calidad. Yo creo que esto más allá de pandemia o no pandemia es algo que tenemos que apuntar también para los próximos foros, de que personas que aunque no viajen, porque también está el tema de la huelta de carbono con los viajes, entonces, si vos no querés viajar por la razón que sea y querés asistir de forma virtual, puedas hacerlo. Pues cada día falta menos para podernos encontrar o participar a la distancia en el próximo foro mundial de la bicicleta, en su décima edición, en Rosario, Argentina. Así que, pues vayan preparando su agenda, o vayan preparando también los proyectos que han aplicado en sus localidades para compartir sus experiencias con todo el mundo. Básicamente de eso se trata este foro, compartir experiencias, tejer redes, conocer gente con la que en un futuro se puedan hacer otros proyectos. Es muy interesante, es muy padre la convivencia, además de poder conocer otro país, sus realidades, recorrerlo en bici, o como bien apuntan Yamila y Jimena, conocer todas las experiencias a través de la transmisión que se va a estar haciendo, también vía remota. Pues desde Cletofilia seguiremos informando los avances, yo creo que ya muy pronto también se va a lanzar la convocatoria para enviar propuestas de las ponencias, y todo esto lo iremos publicando tanto en nuestras redes sociales, como en nuestro sitio web, que es Cletofilia.com. Muchas gracias por escucharnos nuevamente, ahora que ya regrese a la producción de los podcasts, y espero que nos escuchemos muy seguido. También les invito a que se unan a nuestro canal de difusión en Telegram, donde estamos enviando contenido especial, y donde enviamos primero que ninguna otra red los contenidos de Cletofilia.com, de nuestro canal de YouTube, y los podcasts. Gracias y hasta la próxima. Gracias.